La joven se volvió famosa de la noche a la mañana, pues no es actriz de profesión, sin embargo, su trabajo en Roma le dio vuelta al mundo y ahora sus amigos, familiares y conocidos no pueden creer que Yalicha se codea con estrellas de Hollywood. No obstante, sus vecinos aseguran que los reflectores no han cambiado a Yalicha, pues en diciembre regresó a su casa en Tlaxiaco, o Axaca, como si nada hubiera pasado. En una entrevista para Productora 69, un vecino comentó que Yalicha visitó a sus familiares, pero a diferencia de cómo se esperaba, la joven se olvidó de la ropa de diseñador o de los lujos, y se dio tiempo para ir a las posadas sin aires de fama. En la entrevista, se muestra que Yalicha vivía en lugar muy humilde, el cual se encuentra entre caminos de terracería y cerros. El vecino señaló que hace poco más de 10 años que la joven y su familia llegaron a vivir ahí, pues el padre de Yalicha se acercó a él para pedirle que le vendiera un terreno. De acuerdo con la información que proporcionó el mismo vecino, la familia de Yalicha adquirió el lote en 12.000 pesos, y antes de mudarse, fueron construyendo la casa poco a poco. El mismo medio localizó a la prima de Yalicha, quien también contó cómo era la vida de la joven antes de ser actriz. La mujer reveló entre otras cosas que supuestamente un hermano de la joven murió hace varios años atrás. Mira aquí la entrevista completa, Fuentes, YouTube, Productora69, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!